bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión más información y si estamos aquí para seguir recopilando información de xbox scarlett que nos viene nada más y nada menos y directamente de phil spencer ya sabéis una persona que ya de por sí se activa y lo llevo repitiendo largo desde mis años como creador de contenido lo llevo diciendo phil podríamos hacer una sección que se llamará phil habla porque el tío insisto tiene mucha actividad es muy activo y encima en fechas vinculadas a letras pues todavía ha tenido por qué no decirlo más entrevistas y en una de esas entrevistas le han preguntado por xbox scarlett donde nos ha dado novedades o por lo menos informaciones respecto a lo que sería el diseño al precio de los juegos sobre todo creo que nos interesa esto último no ya ha dicho una cosa muy interesante de los juegos que va vinculado precisamente a la a la feria que es algo que querré analizar cuando llegue el momento porque se ha hablado mucho de excepciones en el e3 2019 por parte de microsoft y eso es lo que lo que he leído yo en las redes sociales en muchos comentarios de youtube etcétera no y creo que lo que ha dicho es muy interesante y tiene mucho sentido respecto a defender la postura de la estrategia de anuncios de xbox microsoft pero ahora vamos a meternos en materia con las palabras insisto iremos poco a poco desgranando y ya os iré diciendo lo que me parece párrafo a párrafo vamos a empezar sí sé lo que va a parecer creo que es una cosa nueva que se ve bien lo cual será interesante para nuestro público pero no tenemos la forma final ni de los diseños industriales se han puesto a ello así que no generaremos una imagen de marca a medio de hacer y decir esto es algo parecido a cómo se verá es algo que haremos claro pero no es importante presentar una carcasa porque no determina las decisiones de compra hombre yo puedo estar totalmente de acuerdo con el amigo film pero sí que conozco mucha gente incluso muchos coleccionistas o aspirantes a esto que el tema del diseño es un atractivo que se le hace muy interesante de cara a la consecución o no a la compra o no por lo menos a la compra de cierta edición limitada o no pero si entiéndase claramente que lo que te determina si te la compras o no vienen siendo pues las especificaciones los diferentes servicios que se vinculan a ella el trabajo la calidad el precio también es muy importante y de esto hablaremos más tarde porque también phil nos empieza a contar cositas interesantes del precio pero se entiende que de momento no tienen cómo será el aspecto final de la consola sino que están trabajando precisamente por lo que sería el interior de la misma es decir el corazón todos los que serían los componentes las características llámese el hardware pero vamos a continuar incluso el nombre es provisional espero que alguien no piense en la consola o confíe en su decisión final en base al nombre o su definición final a ver recordar el tema del nombre la última información y para mí tiene mucho sentido de que sea así va a ser xbox infinite recordar este concepto es el posible nombre pero incluso el propio phil spencer nos vaticina y nos adelanta de que este nombre también es provisional así que está sujeto a cambios vamos a continuar otro aspecto importante es el precio claramente es una de las cosas que todo el mundo quiere saber y sabemos que hay que estudiar el precio de todos los componentes que están por venir determinar su coste despiezar absolutamente todo nuestro hardware y calcular sobre el posible precio que tengan estas piezas el año que viene dejarlo claro mucha gente puede pensar hombre se están diseñando la consola ahora en 2019 pues tendrá un precio del hardware ahora pues también hay que restarle que los hardware de consola se fabrican en masa por consiguiente sale más barato que un hardware hecho por qué no decirlo a medida no por consiguiente tienen que calcular en función de las piezas en función de lo que valdrán en función de la rebaja que le pueda hacer amd por lo que sea para que acabe rondando los 500 euros 400 si van muy apurados pero claro después de ver las increíbles especificaciones técnicas que va a tener tanto xbox scarlet como ps5 no deja una situación fácil de un precio ajustado al mercado lo que lo quiero dejar claro lo quiero repetir esto no es nada fácil les va a costar ajustar el precio porque recordar que así como frase también totalmente oficial xbox scarlet será cuatro veces más potente que xbox one x algo que me parece brutal porque yo soy una persona que lleva año y medio jugando precisamente a esta última consola a la vitaminada de la familia de videoconsolas de xbox one y todavía estoy flipando y llevo un año y medio jugando con eso imaginaros cómo se verá una consola que es cuatro veces más potente que eso yo todavía estoy flipando y todavía me cuesta creer que una consola que en 2017 vale 500 euros te saquen en 2020 una consola cuatro veces más potente y siga valiendo 500 euros me cuesta creer que la tecnología vaya a ese ritmo ya esa velocidad veremos a ver cómo gestiona esta situación microsoft que también tiene que gestionar de manera difícil ps5 pero continuamos con las palabras del bueno de fin si tenemos un precio en la cabeza sobre el coste de nuestro prototipo y pienso que acabaremos en esa línea pero no quiero decir nada hasta que esté todo seguro y sepamos que será exactamente el precio con el que venderemos la consola así pues si diremos el precio tan pronto como podamos pues así el público podrá tomar sus propias decisiones sobre la consola esto para dejarlo claro en este párrafo puedo destacar que ni ellos saben el precio todavía así que todas las informaciones que puedan venir respecto al precio verán irán en la línea de un futuro yo considero más lejano que cercano teniendo en cuenta que todavía falta un año y medio para que salga la consola es importante matizar esto y que tan pronto como sea posible nos lo dirán es decir tan pronto como sea posible lo harán oficial pero yo insisto y creo que todavía falta mucho que esperar salvo que cuando ya lo sepan ellos se filtre bueno estaremos atentos aquí en el canal sobre todo al precio que entiendo que es una de las cosas más importantes de las cuales una de las informaciones más interesantes que los usuarios queremos saber de cara a ver por dónde van en los tiros que tenemos que ahorrar y por dónde podemos entender esta nueva generación de hardware pero vamos a continuar con otra cosa importante porque que es más importante en el mundo de los videojuegos sino los propios videojuegos y ahí es donde Phil habla de cara a esa nueva generación y los videojuegos que pueden salir vinculados a la propia Xbox Scaler recordar hay uno ya confirmado que es Halo Infinite pero vamos allá lo que más me gusta de esto es que tenemos videojuegos que todavía no han sido mostrados ni anunciados que está haciendo el segundo equipo de playground games aquí yo hablo un paréntesis fable que hace de initiative no lo sabemos que a cerrar no lo sabemos y turten aquí phil spencer ha estado jugando con un poco de ironía haciendo preguntas no como dejando claro es una obviedad que tiene muchos estudios que están trabajando en diferentes proyectos pero la pregunta es por qué Phil no has puesto un par de logos haciendo algo así como el clásico humo para que el E3 todavía hubiera sido más atractivo de hecho mucha gente que lo reclama hay mucha gente y he leído yo por las redes sociales que simplemente con que hubiera salido un teaser de fable y un teaser de cualquier otra cosa si atractivo de lo que estuviera trabajando de initiative con esos dos nuevos anuncios de pelotazos futuros ya se hubieran ido contentos pero dos teasers en plan de decir fable 4 está en desarrollo no como ha pasado precisamente con nintendo con la secuela de celda of the wild y la gente ha salido muy contenta entonces si microsoft hubiera hecho esto realmente la hubiera la gente hubiera salido más contenta pero aquí es donde va phil y nos comenta que no que ellos quieren mostrar realismo que ellos sólo quieren enseñarnos cosas que estén tangibles y en un futuro cercano algo que yo celebro en el fondo lo celebro sí que sí que es verdad que el tema del humo también es un poco magia vale y es así porque nos meten ese humo que es como una especie de droga que se convierte en magia y nos hace soñar con esos títulos maravillosos pero es cierto que esos títulos maravillosos igual en algunos casos se nos escapan y se nos van cinco años vista cuando nos sentemos en una futura conferencia de microsoft sabremos que todo lo que vamos a ver ahí va a ser futuro cercano y eso todavía le da más valor a lo que sería la propia conferencia en base a esto yo estoy muy contento no pero vamos a hablar de las palabras textuales de phil y continuaremos comentando realmente no hemos estado antes en una situación así en relación a los juegos first party podemos tener más juegos first party que nunca y estamos en el momento de enseñar una cosa y otra podemos hacer lo correcto enseñar lo que viene en el momento adecuado desarrollando lo que queremos y mostrarlo en el momento oportuno sin tener que acelerar las cosas en el escenario y aquí es donde precisamente le pega un zasca al humo quizá parezca que estoy engañando a la gente pero no es lo que quiero estoy muy contento con lo que mostramos cada año abrimos nuestro último show del e3 con cuatro videojuegos first party algo que nunca antes habíamos hecho lo que pensé que era una alineación increíble para xbox y que con suerte podía generar entusiasmo y aquí es donde está la reflexión no mucha gente ha criticado en el 3d microsoft precisamente porque faltaban dos o tres o uno un melocotonazo un súper pelotazo de estos que fuera la hostia en patinete que saliéramos todos que nos fuéramos a dormir con una sonrisa esto realmente no existió en el sentido first party no fue así hay que entender que los tiempos de desarrollo también llevan el ritmo que llevan y precisamente es todos estos nuevos estudios sólo llevaban un año contratados es decir seamos realistas en un año no pueden mostrar nada tangible por lo menos si son proyectos ambiciosos otra cosa es que fueran proyectos más pequeñitos en ese caso pues sí que se puede enseñar algo tangible no pero hemos visto incluso el propio battle toads que lleva un año de desarrollo desde el anuncio que todavía le queda algo de rodaje no todavía no es algo que sea tangible 100% entonces en este caso yo entiendo que Microsoft quiera ser prudente y sobre todo porque todo esto que ahora echamos de menos esto del humo vamos a llamarlo la magia esto de los anuncios prematuros es algo que también se critica muy duramente entonces yo entiendo que Microsoft quiera ser prudente y no sólo Microsoft hay que admitir que este 3 aunque ha faltado mucho gameplay ya ha habido mucho teaser es decir mucho trailer ha sido uno de los E3 es más realistas que yo recuerdo y eso también ha sido gracias a los aficionados que en su día fuimos duros y tajantes respecto al humo y esta es toda la información y toda la opinión que os tengo en el vídeo de hoy si os ha gustado el like si os ha gustado la isla y cualquier cosa que queráis comentar como siempre si es que me encanta y nada más sigamos disfrutando juntos de los videojuegos hasta la próxima